Vámonos directamente hasta la ciudad que capturó al sol Mexicali, Faja California. Y continúa en marcha la instalación de un mega albergue para migrantes en una zona residencial de Mexicali, pese a las manifestaciones de rechazo que hubo el año pasado, luego de que esto fue anunciado por el gobierno federal. Una información de Naciela Pizano. A pesar que mexicalenses se han opuesto a la instalación de un mega albergue ubicado en la zona poniente de esta ciudad, el gobierno federal continuará con este proyecto. Hace un par de días, este edificio fue rotulado con el nombre Centro Integrador para el Migrante Elvia Carrillo Puerto. El delegado federal Alejandro Ruiz Uribe informó que en el cumplimiento a un acuerdo con Estados Unidos, México se comprometió en instalar albergues en las ciudades fronterizas con mayor flujo de migrantes. Se está pagando por ese centro. El tema es, vamos a ver después de la pandemia cómo reacciona. En Tijuana no rebasa los 160. No sabemos cuántos se van a instalar ahí, pero nosotros vamos a cumplir con el convenio internacional que hicimos. En septiembre del año pasado, los comités vecinales de las zonas aledañas recabaron más de 3 mil firmas en rechazo a la instalación del centro migrante, al argumentar que afectaría la seguridad por situarse en una zona residencial donde hay escuelas y comercios a su alrededor. El documento fue presentado ante el Congreso del Estado y a las autoridades del gobierno federal, sin embargo no tuvo efecto. Pues definitivamente no es factible cómo nos iba a afectar a todos, tanto a los migrantes como a nosotros, por la infraestructura de esta área en donde todo está colapsado, el drenaje, los servicios, y sin embargo no nos escucharon. Fueron muchas marchas, muchas demandas que hicimos. Llevamos oficios a varias dependencias contra el gobernador, al alcalde, al delegado. Además, argumentaron que el centro migrante no cumple con los protocolos que requiere un albergue, ya que el edificio es inseguro. Por lo pronto, el lugar permanece cerrado mientras se realizan los trabajos de adecuaciones. A pesar que no se ha fijado una fecha exacta para el inicio de la operación de este centro integrador para el migrante, se espera contar con todos los servicios. Desde Mexicali, informó Nacielo Ipizano para Telemundo 3.